¿Qué calor está haciendo? Ay mamá, aquí estoy. ¿Quieres que te prenda el aire? Se me antoja un pinche caguamón. No mamá, luego te empedas. ¿Te hacen daño? ¿Jalas o jalo? Y sí, hoy toca hablar de los aspectos negativos dentro y fuera de la película Coco. Esta se estrenó en 2017. Y sí, la vi en el cine, teniendo que aventarme el corto como de 20 minutos de La Frozen. Pero a pesar de todo, a la mayoría en México le gustó. Esta la he visto varias veces y no se niega que es un buen producto. Y en su momento le hice un video donde referí que tanta relación tenía con los aspectos prehispánicos. Teniendo varias fallas, pero estaba aceptable. Sin embargo, al pasar el tiempo, le he visto los aspectos negativos. Ustedes dirán si están de acuerdo conmigo. Antes de ser estrenada, fue criticada ya que se decía que Disney pretendía apropiarse de la celebración de Día de Muertos. ¿Esto es verdad o mentira? Por un lado, Disney jamás podría hacer eso, ya que en 2003, esta celebración pasó a formar parte de la lista de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad del UNESCO. Esta declaración le daría cierta protección para evitar que precisamente, empresas como Disney se apropiaran de este tipo de tradiciones y expresiones. Pero por otro lado, la tradición sí está siendo explotada, tanto por mexicanos como extranjeros. Y bueno, para ello Pixar, que es una división de Disney, tenía toda la tecnología para hacer este tipo de películas. Viajando sus creadores por varios estados del país, recopilando información, fotos, videos, entrevistas, etc. Relacionado con la celebración y parte de la cultura mexicana. Creando la película, la cual obviamente no es hecha por mexicanos. Siendo necesario hacer aquí la primera crítica negativa. Ni siquiera a Disney, sino a México en su conjunto. La cual tiene que ver con que muchas veces en el extranjero se hacen mejores las cosas que aquí. Y me refiero a ti, Día de Muertos. Para hacer esta película se tardaron 16 años en hacerla. También la fui a ver al cine para apoyar al cine mexicano. Pero para nada me gustó. Y creo que lo único que se les reconoce es que por lo menos registraron el título de la película Día de Muertos. Impidiendo con ello que la frase Día de Muertos esté asociada para siempre con Disney. Siendo que por ello le tuvieron que poner Coco. Desgraciadamente este no es el único caso. Ya que igualmente hoy existe el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Pero del extranjero nos trajeron la idea. Sacada de una película de James Bond. Y a raíz de ello, al año siguiente se empezó a realizar esta actividad. Pasando lo mismo con Coco y sus personajes. Los cuales se han asimilado a la tradición anual. Y de esto los propios mexicanos somos los responsables de estas cosas. El siguiente aspecto negativo de Coco es que se plagiaron muchas cosas para crearla. Empezando por el personaje que justifica la cinta. Me refiero a Mamá Coco. Como ya dije, los creadores viajaron a varios estados. Y de uno de los que más sacaron información fue de Michoacán. Estado donde vivía un habitante en el pueblo de Santa Fe de la Laguna. Me refiero a María Salud Ramírez Caballero. Quien murió apenas en 2022. Sobre ella encontrarán muchos videos donde la señora fue entrevistada. La cual en sus propias palabras refería que los investigadores de Disney. Estando ella en la plaza del pueblo le tomaron fotos y seguramente video. Para luego crear a la Mamá Coco. Obviamente, Disney jamás ha reconocido que se basaron en María Salud para ser su personaje. Para así evitar tener que darle algún tipo de reconocimiento o regalía por usar su imagen. Y esto mismo pasa con el resto de la obra. Donde han referido que todo lo que aparece en la cinta es producto de su imaginación. Obviamente esto es mentira. Pues calcaron muchas cosas de pueblos mexicanos. Empezando por la plaza del pueblo donde vivía María Salud. Pero ni las comunidades que sirvieron inspiración ni María Salud recibieron algún tipo de beneficio directo de la empresa del ratón. A pesar de que en cines a nivel global recibieron más de 800 millones de dólares. Dos premios Oscar. Más todas las demás ganancias que han recibido y seguirán recibiendo. Ya que han hecho segmentos de entretenimiento en sus parques. Y aquí en México constantemente sacan sus eventos musicales. Obviamente legalmente no se pueden apropiar de la festividad. Pero en los hechos sí la están explotando y lo seguirán haciendo. Ahora, los problemas internos que tiene la cinta. Al verla varias veces, la verdad, creo que esta no refleja a cabalidad la tradición de muertos. Aunque esta la dio a conocer al resto del mundo. Y digo que no la refleja plenamente debido a que sigue la misma línea de las películas de Marvel. Donde sobra el llamado fanservice. Que aparezcan las cosas que conoces, los guiños, lugares reconocibles al estilo Vengadores. Deadpool y Wolverine. Spider-Man, etc. Saturándote con referencias. En este caso, referencias a nuestro país. Pero la trama no es tan fuerte como parecería. Ya que siempre he tenido mis sospechas de la extraña similitud entre Coco y el libro de la vida. Donde esta última se estrenó tres años antes que la de Disney. Pero al compararlas tienen la misma trama. Como ya he referido en otros videos. Una familia mexicana clásica. Disfuncional. Que no sabe hablar entre ellos para resolver sus problemas. Que tienen figuras dominantes que no tienen mucha inteligencia emocional. Quienes imponen su autoridad a base de yo soy el padre o yo soy la madre y se acabó. En el interior de estas familias tienen una oveja negra que se quiere salir del corral. Que no quiere vivir lo mismo que el resto de la familia durante generaciones. Que se niegan a seguir el karma familiar. Siendo ambos músicos frustrados. Que no salen del clóset musical. Por ser reprimidos por sus familias. Y que después de aprender lo que tienen que aprender en el otro mundo. Desexorcizan a su raza. Para bien. Y con ello seguir su gran pasión. Todo lo cual me deja extraños sentimientos de que Coco le copió al libro de la vida. Pero que a final de cuentas Coco nos da lo que los mexicanos queremos ver. Y ya. Aunque claro se le reconoce que refieren clásicos clichés mexicanos como. La clásica de que el papá se va por cigarros y ya no regresa. No pasando nunca pensión alimenticia. O la mamá luchona que forma un matriarcado. Que para bien y mal condena a toda la familia y a generaciones posteriores a seguir ciertos patrones de conducta. Pero fuera del folclor, de una chancla y otras cosas. La película se queda muy corta. Poniendo solo un ejemplo al respecto. En el sentido de que no es como la dan a explicar al mundo. De que si no pones la foto en la ofrenda. El muerto no puede pasar. Siendo que en esta tradición es milenaria. Y si así fuera como se ve en la película. En ese mundo de los muertos solo estarían algunos cuantos millones de mexicanos. A partir de que empezaron a tomar fotos en el país allá por 1840. Así, Cuauhtémoc, Moctezuma y millones más. Nunca tuvieron una foto. Y por ello simplemente ya no existirían. Ni vendrían a visitarnos. A diferencia de como lo trataron en el libro de la vida. Donde uno desaparece cuando nadie te recuerda. Tengas foto o no. En conclusión. La primera vez que la vi me gustó. Pero al pasar el tiempo. Existen aspectos que no me dejan satisfecho. Algunos por culpa de Disney. Y otros por aspectos ajenos a ellos mismos. Pues otro aspecto que me deja pensando. Y me deja incluso un poco triste. Es si en la realidad. María Salud. Pudo mejorar un poco su vida. Con las cooperaciones que recibía su familia. A raíz de volverse una atracción turística. En esta película. Sumado los demás aspectos negativos aquí referidos. Concluyendo que nadie les quita que esta es la película animada que mejor ha tratado y reflejado parte de nuestro país hasta el día de hoy. Pero que a final de cuentas es un producto creado para que los mexicanos sobre todo lo consumamos. Y sigamos generando dinero al ratón. Ojalá algún día sea creado en México algo de este nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!